Hola, soy Pedro Rosenblatt y estas son 5 cosas que no sabes de mí. La quinta, la más importante. 1. Nunca fui abanderado, pero sí, en cuarto grado fui escolta. Y mis viejos, ninguno de los dos, vino a verme al acto. Y a partir de ahí dije, bueno, así se van a la mierda. Y fue bastante mal en el secundario de la colegio. 2. No me gusta mucho dormir. No es un buen momento del día cuando me tengo que ir a dormir. Soy muy noctámbulo y mis momentos de mayor actividad son entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. 3. Meterme al mar es la actividad que más disfruto de toda la vida. Más que cualquier otra cosa. También quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque como nunca, vamos, que trabaja el estar al aire. Me cuenta muchas cosas que por el resto no lo sabe nadie. Y si, lo contaste, nos van a pasar a parar. 4. Jugué al fútbol con el mismo grupo de amigos desde tercer grado hasta los 31 años. Me corté el tendón de Aquiles. Y en séptimo grado ganamos el viaje de egresados. Fernando Pesaro, que yo lo quiero mucho. 5. Esto no lo sabe nadie. Con mi novia nos decimos piku. Porque... Pues no te voy a contar por qué. Te sumo todas mis veces. Besos, piku, te quiero mucho.